No hay nada más gratificante que cumplir los compromisos con los sonorenses, gracias a un nuevo modelo de gobierno, aseguró el gobernador Guillermo Padrés Elías, durante la presentación de obras de infraestructura para Hermosillo, donde se invertirán más de 4 mil millones de pesos. Sanamiento de la red de agua potable y drenaje, velidades, puentes, remodelación de plazas públicas, libramientos, todo con inversión de los tres niveles de gobierno, fueron dadas a conocer como parte del programa Transformando Hermosillo Contigo. Para poder asegurarnos que quienes vienen detrás de nosotros puedan avanzar mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo ahorita. Quiero decirle que cuando veo esas cifras históricas que estamos logrando en el Estado, con ese apoyo decidido del presidente Calderón, en materia de carreteras, de puentes de desnivel, en materia de agua potable y la correcta distribución a lo largo y ancho del Estado, en empresas, acueductos, en desalinizadoras, en ver esos programas de pavimentación nunca antes vistos con esa magnitud de lo que estamos viendo ahora, pues me queda... El alcalde Javier Gándara Magaña hizo un público reconocimiento al gobernador Guillermo Padrés por su decidido apoyo y gestión para hacer posible este histórico paquete de obras a favor de los hermosillenses. Resaltó que toda esta inversión que hoy se da a conocer es en preparación a recibir el agua del Acueducto Independencia, donde nuevamente el gobierno del Estado ha jugado un papel preponderante para resolver en definitiva este grave problema. En resolver para hermosillo lo que ha sido primera necesidad, el agua en el largo plazo. Nuevamente, señor gobernador, muchísimas gracias y un reconocimiento por esa decisión.